Oye Manolo, ¿me puedes confirmar si hay un baño libre en la planta 3? Tengo una urgencia muy grave. Eh, nivel de dilatación de mi esfínter, me estoy cagando. De su esfínter, ante todo. Y que onda banda, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy feliz, contento, pues, de estar nuevamente con ustedes. De traerles un video, un videazo top de Didact Rebot, pues, está haciendo bromas en las escaleras de un centro comercial, supongo yo, pues. Se ve muy chido, se ve muy bueno. Hace muy pocos días lo subí y dije, ¿por qué no comentarlo si es uno de mis youtubers favoritos? ¿Por qué no hacerlo? Entonces, estoy aquí, pues, para hacer el respectivo comentario y, pues, reírme un rato con él y con ustedes. Así que, si les gustó, denle like, compártanlo y suscríbanse. Vamos al video. Miro si hay un baño libre en el de mujeres que están... Se matan, se matan de risa los chicos que vienen atrás de verdad, me encanta. Me fascina mucho, me fascina. Bueno, como te iba contando, esto es un trabajo de hombre. Ok, ok, sí. Tú sabes qué es esto, ¿no? Es una pipa, un solador, algo así, no sé. Una macanita. Ah, sí, sí, una macanita. Sí, sí, sí. Pero nada de maricona de esa. Ya, ya me explico, ¿no? Sí, 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 sí. O ya vas directo a las escaleras. Nada de eso, nada de eso. Ahí está todo, ahí está todo. Pues, ahí... Para ver qué tal, si puedes o no. Eso puede poner el... La radio. Joder, macho. No mames. Sí, Alberto. Es mía, que me la he dejado en el retrete. He ido a cagar antes. Eh, suerte que la he encontrado. Sí, la verdad, chido. Si no, la voy a tener que pagar yo. Imagínate. Que la pague el nómado. Vale, pues menos mal. Voy para allá, ¿eh? O si no, me lo descuentan del sueldo. Voy para allá. Perdón, jefe, perdón. No me despida, no me despida. Perdón, perdón, perdón. Es un poquito de broma y taki. Se va a traer, güey. Sí, abuado. Que no, que no, jefe, que era broma. Que era broma, jefe, que no me des... Que no, que no, que ahora vengo. Hey, buenos días, soy Willy Rax. Que me lo han echado mi hijo. No, no se preocupe. Y estaba Alfredo... No mames. Mirando la tele... Como siempre, con estos Choco Crispy. Con estos Choco Crispy. Aguado. No trabajes, ¿sabes? Es que estoy cansado ya. Porque yo estoy aquí partiéndome la espalda. Para la seguridad del centro comercial. Sí, 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 tienes razón. Y aquí hay gente que se queda en la oficina. Comiendo donuts y viendo películas. Agui, agui, agui. Código rojo, ¿me recibes? What the fuck. Que me hablan por la radio. Y eso, lo que te iba a decir. Manolo, ¿me recibes? Ignorado, ignorado código rojo a la verdura. ¿Qué tipo de código rojo? En el baño de mujeres. ¿Qué tipo de código rojo? Sí, sí, hay que saber. Tenemos un atasco. Estamos lleno de mierda. Estamos yendo por el váter. Las paredes están llenas de mierda. Alberto, ¿qué tipo de mierda? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué color, más que todo? Pues parece mierda marrón. No normal. A ver, déjame tocarlo. No normal. A ver, Alberto, no lo toques. No lo toques. Sí, que es mía. Que ayer cene sushi por la noche. Y que se me ha complicado la cosa, ¿vale? Ahora mismo voy a limpiarlo. A ver, Manolo. Te tenemos dicho que el baño de mujeres es para mujeres. Vale, pues míratelo y ve al médico porque esto pinta muy mal. Voy a limpiarlo. Planta 3, ¿me has dicho? No mal, señor. No, esto es excelente. Sí, recibido, recibido. Sí, te recibo, Alberto. Te copio, te copio. ¿A qué código se refiere? Sí, sí, ante todo, barba. Explíquense. Explíquense ante todo. Ah, huevo. Otra vez, Alberto. Vale, no te preocupes. Voy para allá. Súbate las respiraciones que te dijo el médico. Y cálmate, ¿vale? Por favor. Madre mía, de verdad. Voy bien cerrado. Alberto se ha quedado otra vez encerrado en el baño. Iniciando protocolo de extracción. Necesito a tres efectivos a la planta 3. Gracias. De nada, de nada, de nada. En un momento voy por ti. Las chavas choqueadas, te lo prometo. La señorita está casi como choqueada. Sí, este qué onda, qué perro. Qué notición, qué seguridad del que tenemos en el centro comercial. La planta 3, que vengo de limpiar el potao que me ha petado a un niño este que está mareado. Potao, no manches. Me he partido una pierna, creo. Porque me he resbalado con el potao. Yo qué sé. Había solicitado de permiso para ir al hospital. Porque es que estoy reventado. Es que me ha petado una pierna, la he destrozado, se me ha astillado. Manolo, aprovechamos que viene la ambulancia y que se lleva a paso y vas con ellos. Sí, 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 de una vez. Dos por uno, dos por uno. Ajo y Manolo, los enviamos a Ambulancia. ¿Qué es cierto? Sí, sí, han llevado... Antes de todo, pues la vejez, la antigüedad ahí en su trabajo. Se han ido corriendo con las tres cajas. 15 horas, 10 horas, 8, 2, 1. Se han ido corriendo con las tres cajas. Se han ido corriendo con las tres cajas de ChocoCrispil, repito, tres cajas de ChocoCrispil. Sí, sí, sí. Vale, por aquí no hay nada sospechoso, ¿eh? Se habrá equivocado. ¿Quién te lo ha dicho? Me lo ha dicho, pues ya puedes revisar las cámaras y a ver qué pasa. Vale, pero ya te digo, aquí no hay nada, ¿eh? Sí, 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 a ver. Escóndenlo, arco, escóndenlo. ¿Vos gustan los ChocoCrispil? ¿Creéis? ¿Eh? ¿Cómo? Ahora sí, sí, sí. No, no veo nada, ¿eh? Por aquí todo correcto. Tres cajas de ChocoCrispil, se ha dicho. Me dice alguien que ha entrado por aquí un señor y... No sé quién es, no sé quién es. Yo no traigo ChocoCrispil, no traigo nada, ni males. De casualidad saben si va vestido de guardia de centro comercial. Se vaya bien. Oye, Manolo, me pones. Ha regalado seis cajitas de ChocoCrispil, eso es chido, chido, para tener desayunos saludables. Nivel de dilatación de mi esfílter, dos. Me estoy cagando. Sí, sí, ya. Mi dilatación está full. Tranquilo, te miro si hay un baño... Por favor, por favor, que lo necesitas, se nota, se nota, se nota. De acuerdo. Está libre, seguro. Confírmamelo. Sí, ya, ya, ya. Él ya viene. Viene preparado. Sí, sí, traigo papel de batería, de reservas, de sobras y desalazador, por supuesto. Nivel de dilatación, cuatro. Me estoy cagando, aguanto más. Puedo ir ya, ¿no? Abandono mi posición. Abandono de pensión, es que no mancha. La chava de verdad, de verdad. Se la creó mucho más que el chico que iba a la par. No tendrás por casualidad los tórums de regollo, ¿verdad? Sí. Paco, te estás confundiendo. Creo que los ha cogido Alfredo, ¿eh? Seguro porque a mí no se me puede mentir, ¿vale? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Te estoy viendo por las cámaras y pinta muy mal. Te veo que te estás cogiendo los tórums, ¿eh? Despedido. Despedido, Gonzalo. Espera, creo que ha sido Paco. Oye, Manolo, ¿sabes dónde están las llaves de la oficina? Aquí no podemos entrar el discurso. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? De verdad, de verdad, de verdad. Espera, se ha dejado el McDonald's. Joder, macho. O sea, que las he perdido. Trae un palo de fregona a ver si podemos hacer palanca y abrir la puerta de la oficina. Sí, 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 a huevo, a huevo. Yo creo que podríamos abrir la oficina, ¿vale? Esperemos que sí, esperemos que sí. Sí, sí, a huevo. Vale, voy rápido. Y ahí está lo más importante. Si no, no jugamos por nada. A huevo, no echamos las partiditas. ¿Hay un palo de fregona a ver si podemos hacer palanca y abrir la puerta de la oficina? ¿Verdad, señoritas? Sí, ahora sí, haciendo palanca podemos abrir la puerta. Quitaos, quítense de ahí. Estoy aquí en la sala de control y que te marca un culo que flipas, ¿eh? Ah, es que soy un... Eh, a ver, ¿cómo? Es que no hubo... Eh... Ese comentario fue un poquito de más. Estoy trabajando. Bueno. A ver, Manolo, no sé si son los pantalones que me llevas o el culo que tienes. Pero, madre mía, espérate, ¿qué hago, Bruno? Madre mía. Es que es un hijo de tu madre. Si quieres, también. Mira, que llevo un mes en el gimnasio, no te rías. Madre mía, no te rías de marca. Eh, no me llevas a la sala, ¿no? Qué hijo de su madre, de verdad. Bueno, cariño, ¿qué tal? Sí, aquí trabajando un poquito. Sí, huevo, huevo. Sí, voy a acabar un poco más tarde, ¿eh? Espérame un poco más tarde que me tiene la jefa ya. Espera un momento, cariño. Eh, sí, caballero, ¿qué le han robado? ¿El móvil? Sí. ¿Lash? Sí, no se preocupe que se lo recuperamos, sí. Voy a tocar de nuevo. Eh, cariño, te tengo que colgar, estoy muy ocupado, en serio. Es que es un hijo de su madre. Luego de llama. No quería hablar con su mujer. O quería recuperar el... Ficticio. Teléfono. Eh, sí, a ver, Pedro, que es una pesada, es que no... Es que es un hijo de su madre. Sí, dime, cariño, sí. Sí, estoy trabajando aún. Eh, hoy acabo a las nueve. Ya, muy tarde, muy tarde. Ni me esperas de despedirar. Sí, pues mira, como siempre, gracias a mí, pues... Esto se salva. La sociedad se salva desde aquí. Hoy han intentado atracar una... ¿Sabes la tienda de chuches? Pues... Ah, casi la atracan y bueno, han... Bueno, porque a veces a mí no lo han atracado. A veces a mí. Ah, hueva. Con armas, libresos, mamados. Ah, hueva. Cuatro. Pero no, ¿qué no puede ser? Joder. Me encanta cuando sale con... Cacita de chubo fris. Me encanta, me fascina. No, no. ¡Amo! Ah, toma su culo, para el ser grande. Espera, que ahora no me va a hablar de mí. Qué pesado. Sí, 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 a huevo, a huevo. Vale, eso, que iba diciendo. Yo no aguanto más, eh. Porque es que no puedo aguantar ya. Porque estoy todos los días trabajando. Sí, a huevo. Oye, Manolo, lo pongo de chocolate en que estaba encima de la mesa en la oficina. ¿Te lo has comido? Espérate un momento, de cariño. Sí, me comió yo los dos de chocolate. Espérate, ahora vamos a Mercadona y reponemos movición, ¿vale? Venga, a huevo, a huevo. Venga. Te lo repongo, te lo repongo. No hay clavo. Y es así, banda, como hemos llegado al final de este hermoso video. Estuvo muy épico, muy bonito, pues no había visto. Había que ribote vestido de policía de centro comercial, así que me encantó muchísimo. Estaba muy chido, muy bonito, muy lindo. Y pues, si a ustedes también les encantó, les encantó, pueden suscribirse acá abajito. Dejar sus, pueden suscribirse acá abajito, dejar sus lindos comentarios. Y pues, nos vemos en el siguiente video. Activa la campanita. Bye, chicos.